Me decidí grabar este vídeo, soy David, porque hay una persona que se llama Mariano Parra, un grandísimo hijo de la gran puta, el cual bueno me estuvo estafando, timando, utilizando mi dinero a su antojo y como le dio la gana. El cual bueno yo por medio de una referencia lo conocí por medio de mi bloquen y pues hasta la fecha me ha estado estafando, como os digo, yo verdaderamente le deseo lo peor a esta persona, quiero hacer este vídeo para informaros de que pues yo tuve que meter mucho dinero en todo esto, la verdad pedí hasta un préstamo para poder llegar a todo lo que él me alcanzaba, que él me aseguraba, que él me pedía que de los fondos que se estaban ganando, que él iba a retirarlos y íbamos a obtener muchos beneficios, el cual nunca pude ver nada. Quiero de verdad haceros la advertencia de que no invirtáis con este personaje, este hijo de la grandísima puta que me ha estado estafando, timando y de verdad chantajeando de una manera increíble, el cual me llama cuando se le da la gana. Entonces yo he decidido hacer esta denuncia por medio de este vídeo para que nos podamos unir un poquito todos, las personas que hayamos sido estafados, que hayamos sido chantajeados o bueno, hayan utilizado su dinero a su antojo, para que podamos unirnos y que podamos ir en contra de este personaje que no tiene otra palabra nada más que abraza farolas. Gracias.